Lo primero que te dice es, ah, pues la salubridad, no señoras, necesito economía sana, debe ser multidisciplinario, porque necesito que cambien hábitos, que cambien formas de pensar, de sentir y de hacer. Y de actuar. Y cambiar esta ideología de, ay, pobrecita de mí, no, 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 a ver, yo ya brinqué ahorita el cáncer, pero puedo hacer ta, 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 ta. Sí. Pero igual tú, con las viudas, no dejaron de comer, no dejan de pagar una renta, no les gusta andar encueradas. No, pero además te voy a decir, no necesariamente no dejaron de pagar una renta, les cambiaron todo a la vida, ¿no? Mira, tenemos, tengo amigas y vecinas, ¿no? Que estaban como en un impas brutal, ¿sí? Y le dijeron, no, 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 mira, vamos a cambiarte de casa porque es lo mejor para ti, ¿no? Que ella no recuerda. Y en el mejor que la, se la mandaron a vivir sola, ¿me entiendes? Y están al pendiente de ella y demás. Pero me decía, es que yo extraño en este lugar, ¿no? Que pase el de la, el del gas gritando, el gas, ta, 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 ta. No, y acá no, no hay ningún sonido. Porque. Una soledad. Una soledad brutal doble, ¿no? Ajá. Y luego se le muere el perro, que era su compañero, porque se salía a caminar, ¿no? Y este, y pues el perro caminaba alrededor de una manzana y de repente lo llevaba a caminar, que se le muere allí mismo, bueno, no sabes qué problema, ¿sí? Y son problemas que no son de salubridad, como dices, ¿no? No. No, son de multidisciplinarios. Y deja de eso, los mismos hijos y las mismas leyes no las protegen. Ah, moriré en testado, pues es que ya al último, pues este, la pensión no alcanzaba para notarios. Y en donde tú has visto... Y no alcanzaba para haber pagado todo lo de los tratamientos y los... Y el entierro y los gastos y el cambio de vida para ellas es fatal, es fatal. Y nosotros como asociaciones civiles, pues andamos en la lucha de que los notarios se sensibilicen y nos apoyen. Ah, sí, cómo no. Y realmente yo no entiendo el por qué un notario te cambia, te cobra el punto y coma, te cobra la palabrita, te cobra casi por letra. No, por respirar. Y dice, espérenme, yo no, nunca he visto una notaria pobre. Son unos edificios preciosos con un montón de billete y que se vuelven dioses. A este sí le otorgo, a aquel no le otorgo. Y cuál de ellos, y se lo digo bien a presidentes municipales, a gobernadores y a presidente, ¿cuál de ellos tiene un artículo donde diga, las tarifas para viudas es tal? No, es que no existimos. Mira. No. Sí, cuando en algún momento, bueno, te digo, todo lo que estás diciendo, yo lo estoy viviendo. Sí, mire. Y luego, ¿qué más estoy viviendo? Bueno, salvo que los hijos sí me apoyan y demás, ¿no? Porque hay quien hasta, ya se murió mi papá, ya no, la vieja, pues que se vaya a cuidar los nietos de mi hermana. No, no. Y ya la sacamos del plano y vemos qué vamos a hacer con la casita. No, no, pero si lo hacen estando vivos los dos, imagínate si no lo van a hacer así. Así es. No, mira, la situación notarial es que han convertido a los gobiernos, no solamente esto, todos, sí, han convertido a los notarios de socios. Así es. Sí. Entonces, son socios del gobierno. Así es. ¿Y qué sucede? Y desde luego son autónomos, ¿no? Porque no le puedes decir que esto que te estoy diciendo son socios. No, en un momento dado, este, yo sí hice un comentario ante el presidente de notarios y le digo, aquí el notario lo hizo mal. Y me dice, los notarios no nos equivocamos. No. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo se lo demuestro, señor. Y ahora yo tengo que pagar todo un cambio de actas por el error que yo no cometí, porque yo no sabía de leyes. Y todavía me dice, este, pues para que ya nadie se equivoque, usted hágalas y yo se las escribo. ¿Y cuánto me va a cobrar? ¿10 mil pesos? Ay, pues es que usted no sabe escribir, o qué chingados. Perdónenme, pero me hacen reventar estas cosas. No sé, vale. Tenemos mujeres, hay un gobernante, ¿cuántos notarios puede haber? ¿20, 30? Sí, son, no sé. ¿Cuánta población somos con estas necesidades? ¿Por qué, carambas, no agruparnos mujeres viudas que siempre tienen problemas de legalidad? Pues es que el terreno era de mi esposo y mío, pero pues no había papeles. Pues es que... No, y vas a sacar los papeles, bueno, no es mi caso, ¿no? Ajá. Porque además yo soy licenciada en Derecho, ¿no? Pues sí, bendito Dios. Y este, pero iban, o sea, sí hemos visto de varios casos, ¿no? Que llegaban a, por fin habían conseguido una lana para ir al registro público de la propiedad y resulta que efectivamente no estaba a nombre de su esposo, estaba a nombre del suegro. Ajá. Sí, o al revés, ¿no? Así es. A una la acabamos de decir que le logramos, la apoyamos, ¿no? Para que tuviera los papeles, ¿no? Que decía que nada más tenía fotocopias. No te preocupes, vamos a sacar los originales, ¿no? Pues sí. Para que tú los tengas porque llega el... Creo que no tenía ni tres días de muerto el muchacho, porque era un muchacho, tenía 39 años. Y esta chica tenía como 36, con tres hijos, ¿sí? De tres edades chiquitos, 11, uno con un problema de discapacidad y uno de tres años. Así se quedó, ¿no? Y llegó y le dijo, se salen de la casa porque aquí esta casa es mía. Entonces, la otra que estaba así en el número... No, todavía estaba en impacto. Estaba suspendido, ¿verdad? Le dijo, sí, no se preocupe, nos vamos a salir. Afortunadamente le dijo a su mamá, ¿no? Y yo conocí a la mamá. Le dije, no se sale. Así esté a nombre del señor, no la puedes sacar. Con tres hijos. No, primero todo el trámite. Pero mira, la ignorancia de la gente y lo peor, que no saben para dónde correr. No, no, es que sabes... No saben dónde apoyarse. Estás como si estuvieras anestesiada. Así es. Sí. Mira, yo me eché más... Y todo el mundo me decía, qué bárbara, pero qué fortaleza la tuya. Y yo decía, ¿de dónde está la fortaleza si yo no sé ni cómo me llamo, ¿no? No, nosotros teníamos muy organizado lo que tenía que hacer, lo que hacía Sergio y lo que yo hacía, ¿no? Y mira, siempre fui muy autónoma y todo lo que tú quieras, ¿no? Me consta. Pero a la hora de la hora, todo lo que hacía Sergio encuentra los papeles, ¿no? Y Sergio era muy ordenado. Sí, pero él sabía su orden, ¿no? Bueno, todas esas cosas las han vivido las viudas. Así es. Y yo hablaba ayer con unas... el sábado, con unas personas de un municipio. Me decía, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? Le dije, armar un área en el municipio que diga para atender a las viudas. Y ya olvídate, olvídate, ¿sí? De las otras viudas, cuando menos las del COVID. Mínimo. Mínimo, porque se mueren diarios. A ver, ¿cuánto...? Hay que reflexionar esto. ¿Qué número sale de muertos en el país? Ese número son las viudas. Porque... Más o menos. A veces, pon tú, quítale un porcentaje. Por eso, pero no hay estadística. No hay nada. No... No hay nada. El... el... este... el Instituto... el Inegi... Ajá. No contempla a las viudas. Las contempla como solteras por viudez. Ajá. Sí. Entonces, nadie sabe cuántas viudas hay del COVID. Nadie sabe cuántas viudas hay del crimen organizado. Creo que a lo mejor de las viudas que deben de saber, los deben los militares, ¿no? Los militares que murieron en el ejercicio de su deber. O los de las policías, ¿no? Sí, a lo mejor ellas sí tienen una contabilidad y ubicada a estas personas. Tienen una estadística, ¿no? Porque debe haber una liquidación y todo. Tienen algunos derechos y demás, ¿no? Pero los demás, agárrate por donde puedas, ¿no? Así es. Y luego me decía, ¿y qué otra cosa quiere usted hacer? Y como que estaba yo pidiendo mucho, ¿no? Le dije, mire, no se trata de dinero, ¿sí? Porque finalmente en este país, las viudas, así se vayan a la prostitución, les van a dar de comer a sus hijos. Ah, eso sí. Así es. Eso sí. Entonces, no, pero se trata de crear una red de acompañamiento. Claro. Una red de apoyo a la viuda. Incluso, Caro, en el momento en que muere el familiar, ellas están, algunas o lloran mucho o no lloran. Y no lloran porque están despersonalizadas. ¿Qué se siente en esto? Se siente que estás en un sueño. Que eso no es verdad. Sí, te digo, como si estuvieras anestesiado. Así es. Y esta es una cuestión psicológica que trasciende en lo físico. Claro. Tan es así que caminas y el piso te queda más abajo. Entonces, tú das el paso y se te va el pie para abajo. Porque tú estás viendo el piso arriba, pero tú pisas más para abajo. Y esa es la sensación de esto. Sí, y entonces, y sientes que toda la sociedad, porque así es, ¿no? Ajá, tú no puedes hablar de todo eso. Te quisiera haber metido en el mismo ataúd a la viuda. Ya no existes. Dicen por ahí y, bueno, al principio sonará el teléfono, pero después no vuelve a sonar. Ah, sí, no, no. Porque todos, en el momento del duelo, todos están ahí. Y les dura, ¿qué? 15, 20 días. Pasado un mes, dos meses, esa soledad que ellas perciben es tan profunda. Sí, claro. Y entonces, gracias a Dios, hay gente fuerte como tú, que se agarra de bonitos recuerdos y que siempre ha sido una luchadora. Sí. Una luchadora. Y yo te quiero dar el reconocimiento porque, pues, estuviste en mis peores días cuando llegaba golpeada. Ay, sí, que horror. Me consolaste cuantísimas veces. Me enseñaste tanto, Carolina. Y salí adelante y dices, yo sé lo que se siente. Que te hayan partido la madre, que llegues con el doctor y te diga, tiene usted tres meses de vida. Ay, sí, claro. Y tú sientas la angustia de tus niñas, de tu padre que se fue a buscar mejor, que le donaran para tu caja. Y sacó un billete. Sí, claro. Y no te vino a ayudar en nada, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y yo recuerdo que mi papá lo primero que dijo, ni madres, aquí hay business. Y fue y le pidió a mis vecinos para la caja. Y la suegra, como preparando la siguiente mujer para el marido. Ah, sí, sí. Y dices, ey, espérenme, estoy en un remolino. Sí, fíjate que luego han venido algunas y nos dicen, ay, pero ¿cómo la pasarán los viudos? Le dijo, mucho mejor. Bien felices. Mucho mejor. Así es. Porque toda la sociedad buscará que el viudo tenga a alguien que le vaya a cocinar, que le vaya a planchar y lavar la ropa, ¿no? Así es. Que lo atienda cuando llegue del trabajo, ¿no? Y aparte, la cuchi planchada, ¿verdad? Pues sí, como fundamental. Como parte, ¿no? Parte de, se quedó solo y qué va a hacer con esto. Y la pregunto a la mujer, es más recatada, porque creen, todavía siente, todavía quiere sentirse abrazada, acunada, pero no le es permitido. No, no, no. Esta sociedad, en esta época, no es permitido. La acusan todo el tiempo de que, es que vi que llegó al negocio un señor. ¿Qué intereses tienes? Ajá. Si es joven. ¿Quién se le está acercando? ¿Por qué se le ha acercado? ¿Por qué se le ha acercado? ¿A de ser? ¿Por qué le dejó aquel dinero? Sí. No. O, 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 este, ¿cómo se llama? O hay que, había una zarzuela, que yo a veces lo digo, que decía, administreme usted lo que el pobrecito dejó. Sí, te dejó. Sí. Sarita Montiel. Entonces, imagínate, ¿no? La viuda aquí es, si le dejó dinero, hay que acabarse el dinero. Si, si está de buen ver, bueno, pues necesita, necesita. Y si no se lo acaba alguien más, van los hijos. Ah, no, también. Ya tienen su herencia, ya tienen su carrera, y se van acercando a ver, mami, estás muy sola. Y dice la mamá, no estoy sola, estoy contenta, por fin estoy sola, ¿no? Sí, a veces, sí. Y agarra y, ay, no, mamá, ¿pero a dónde vas? Es que yo quería ir a tomar un café con una amiga. No, 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 mami, tú debes estar sufriendo. ¿A qué van? Nada más puro chisme, puro chisme. Quédate aquí. Mira cómo están nuestros coordinadores del... Pura verdad, no sabemos decir mentiras. Entonces, por si ustedes están escuchando esto o lo están mirando, reflexionenlo, siéntanlo, vívanlo. Pero no se queden quietas. Pero esto... Manos a la obra. Por eso son estos programas, ¿no? Así es. Y te digo, pues, realmente hemos estado conjuntando lo que significa las viudas, ¿sí? Y lo que tú estás viviendo, ¿no? Con estas mujeres que finalmente son viudas después de haber estado atendiendo al marido de cáncer, después de todo cerrado para ellas y luego se quedan solas. Y espérate. Espérate. Después de noches y noches sin dormir. Sí. Y de repente, pues, ya falleció el entierro, todo. Terminan tan agotadas. Sí, y nadie las apoya. Súper agotadas. Están tan desgastadas. Y quieren dormir. Y entonces todo mundo quiere llegar a verlas. Ah, sí. Y entonces, después de este periodo, no las dejan ni dormir, no se dan cuenta que vienen de haber atendido paciente terminal, de cuidados paliativos, de meterte en un mundo que no era el tuyo, con médicos, con enfermeras, con anestesiólogos. No, y que lo hiciste propio. Y que ya te pusiste a echarle ganitas, ya le echaste todas las ganitas, luego vino tu dolor, tu pérdida, luego viene lo económico, los documentos. ¿A dónde voy a vivir? Es un mundo. Sí, ¿a dónde voy a vivir? Y ni siquiera te dejan dormir los siguientes días. Porque lo que quieres es dormir también. Pero aparte, déjame decirte, mira, a mí lo que me pasó, y creo que es una forma muy clara de decirlo, ¿no? A mí lo que me pasó es que decía yo, ahora, ¿cuál es mi identidad? Ya no soy la enfermera, ¿sí? Ya no. Ya no soy la esposa, porque ahora soy la viuda, ¿no? Este, ya no tengo que estar viendo toda clase de recetas, ¿no? Para que no se enfermara, ¿no? O sea, te vuelves chef, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Así es. Y este, ya no, ya no lo, ya hice a un lado toda mi vida, ¿no? Ajá. La de artista plástica, la de diputada, la de empleísta, la de licenciada en derecho, todo eso que en algún momento forma parte de mi vida, ¿no? Dices, bueno, pero ¿dónde se quedó, no? Porque yo dejé todo a un lado para dedicarme de 24 horas para atender a mi esposo. Y lo hice y lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir con mucho cariño, ¿sí? Porque nos queríamos mucho. Sobre todo porque eran una pareja muy consolidada. Sí. Ustedes, yo creo que con la mirada se identificaban. Sí. No tenían ni que hablarse, nada más se hacían ojitos y ya. Sí. Estaban tan comprometidos, una pareja tan bonita. Y, bueno, yo vengo de un problema ahí matrimonial muy fuerte. Sí, sí. Y dices, ay, qué bonito. Y yo los veía y decía, qué lindos. Y cuando Sergio empezó enfermo, dije, ay, Dios mío. Pero ahorita va a estar rodeada de gente, de mucha gente. Poco a poco se va a ir la gente. Y ella es muy inteligente y algo va a hacer. Y en eso me dices que ella está haciendo algo. Y yo dije, ese es mi caro, así es, es su esencia de luchadora social de toda la vida. Es tu esencia, caro, así ha sido siempre. Pues sí, ha sido siempre. Y yo recuerdo cuando mis mujeres necesitábamos o cuando yo empezaba que quería informar a la sociedad. Y hace unos trípticos atascados de información. Y me sentaba. Y nadie los leía. Y nadie los leía. Y yo, trabajé tal día, se hizo, se hizo, se hizo. Y me decías, no lo van a leer por lo esencial. Sí. Y yo decía, tengo que aprender de mi maestra. Y fui aprendiendo porque, pues, Dios, Dios nos deja en este mundo porque hay un propósito en tu vida. Sí, claro. Y un propósito grande. Y te da a conocer los temas y te los hace vivir porque solo tú los vas a poder explicar. Porque ya lo sentiste. Será como alguna vez le decía un oncólogo. Decía, la quimioterapia no es tan pesada como se cree. Y le dije, discúlpeme, señor, ¿cuántas quimioterapias? No soy yo, ¿cierto? ¿Cuántas quimioterapias se ha puesto usted? Estoy en el programa de rastro. Entonces, realmente, los oncólogos jamás y nunca se han puesto una quimioterapia. No tienen ni la mínima idea. No. Pero yo sí. Ni radioterapia. Tampoco. Ni quimioterapia. Entonces, ¿quién es la que sabe? La única que sabe soy yo. La única que sabe soy yo. Porque yo sí sé. Entonces, igual tú. En un momento dado, tú sí las vas a entender. Vas a hablar el mismo idioma que ellas. Porque lo has vivido. Por eso, alguna vez, decíamos que un derecho de vida era el que lo hayas vivido. Y este es tu derecho de vida en este tema. Porque, desgraciadamente, todo mundo saca mil temas que debemos ver. Mil temas. Pero no hay la gente adecuada para cada tema. Nosotros somos las adecuadas en cada tema. Yo no puedo hablar tanto de un cáncer de colon porque no lo he tenido. Claro. Entonces, como no lo he tenido, busco quién sí lo ha tenido, quién es experto en el tema. Y, bueno, en Puebla estamos en pañales en todos los temas oncológicos. Y hace falta mil asociaciones. Mira, qué bueno que estás diciendo esto. Mira, si quieres, coméntales. Mi hermano hablándome está ahora cuando sabe que estamos en el programa de radio. Bueno, les queremos comentar, ¿no? Que Adriana está en una lucha muy importante y acaba de decir algo que es terrible. Durante muchos años hemos luchado con funcionarios públicos que no entienden realmente nuestras problemáticas, ¿no? Y has entrado en este momento con una idea, Adriana, de crear una organización de organizaciones. Pero yo creo que ahora quieren llevarte a su molino de dos lados importantes. ¿O quieren que te vayas hacia la izquierda y te vayas a las cooperativas? Que déjame decirte, en Rusia tronaron y allí fue donde se fundaron, ¿sí? Con Luis Echeverría empezaron a hablarse de las cooperativas. Y la única que sobrevivía de maravilla, ¿sí? Era la del Pato Pascual, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí? Que se llevaban muy bien, que se organizaban muy bien. La gente no sabe trabajar colectivamente cuando hay dinero, ¿sí? Cuando hay dinero. Bueno, y entonces, por este lado te llegan, que te vayas a la cooperativa. Y por el otro lado, te quieren poner como empresaria, ¿sí? Sí, sí, y cobrar impuestos. Y que pagues impuestos. Bueno, nuestra organización siempre pagó impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que era necesario hacerlo. Pero depende del tipo de organización, el número de personas que atienden. Porque te ponen en el costal, ¿sí? De las universidades que son asociaciones civiles, ¿sí? Y entonces, luego ellos se cambian a sociedades civiles. Y allí, bueno, pues desde luego que van a pagar, las universidades privadas me refiero. Van a pagar una serie de impuestos, pues muy altos, ¿no? En cambio, hay organizaciones que de milagro reciben algún financiamiento, ¿no? O no reciben. O no reciben, ¿no? Y que cada mes tienes que estar llevando al SAT, que no recibiste ingresos. Que lo único que hiciste fue gastos y más gastos y más gastos, ¿no? Entonces, el organizar a las organizaciones ahorita es mucho más duro que en otros momentos. Sí. Porque estamos viviendo un planteamiento muy claro del gobierno, ¿sí? Nacional, que se suma lo estatal y se suman los municipales, de que las organizaciones, o te digo, son muy ricas, ¿no? Y entonces, este, hay que cobrarles impuestos, ¿no? O como manejan mucha gente pobre y demás, hay que hacer cooperativas también para que produzcan, ¿sí? Así es. Porque las cooperativas también pagan impuestos, ¿sí? Así es. Digo, ¿quién sabe cómo las manejan el secretario del Trabajo Nacional y el secretario del Trabajo de Veracruz, o el de aquí de Puebla, o el no sé qué, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero sin embargo, tú dices, tenemos que empezar a apoyar a las organizaciones, pero tenemos que hacer un frente, ¿sí? Organizado, ¿sí? Y sé que tú lo estás empezando, ¿sí? Inclusive, fíjate que encontré en una red, porque todas las cosas que hablamos aquí, las manejamos con investigación, investigación académica. Así es. No solamente, este, en lo que dijo fulano, en el Twitter. Es fundamentado. Sí, lo tenemos fundamentado, ¿no? Y entonces, yo buscaba cuáles eran los criterios en este momento para las organizaciones de la sociedad civil. Porque, ante la problemática de la humanidad actual, ¿no? Yo creo que si normalmente nunca teníamos, este, claro, el desarrollo sustentable de la gente, ¿no? Ahora, menos, ¿sí? Porque no sabes, realmente, con esta pandemia, con esta crisis económica, que un día te dicen que vamos muy bien y la verdad es que volteas y vas caminando en las calles con empresas chiquitas cerradas, ¿sí? Es que camina por la calle y dice, se renta, se renta, se renta, se renta, y ahí había, había un restaurante. Chiquito, una fonda. Una fondita. Alguien que hacía artesanal. Y ya no hay. No, no hay. No aguantaron la pandemia. Y ante esas circunstancias, las organizaciones de la sociedad civil sí siguen con el espíritu de apoyar. El espíritu existe. Ajá, pero... ¿Qué puede hacer un compañero de braille que es ciego, que diseñó cómo enseñarles a leer braille a sus congéneres y de repente le dicen que vale cacahuate todos los años invertidos para crear esto? O a la señora de artritis reumatoide que sufre artritis ella misma y que por ese tema tiene la asociación de artritis. Son asociaciones que nunca bajaron un dinero. Pero todas son rateras. Ah, no, sí, claro. Todas son rateras. Esa es la otra. Esa es la otra. Y no. Perdónenme. Si yo dijera todos los políticos son rateros, pues algunos brincarán, ¿verdad? Sí, porque no todos somos. Pero bueno, si vamos a marcarnos todas las asociaciones rateras porque reciben dinero, pues te aclaramos yo, nunca he recibido un peso. He funcionado con mis recursos. Entonces, igual, ustedes como políticos, todos son rateros, todos están aquí por su conveniencia. Sí. No podemos generalizar, es inconsciente hacerlo. Y además, te queda como muy claro la idea que lo repiten todos los días, ¿no? Todos los días. Que todos los funcionarios son ángeles, ¿no? Que se les seleccionó, no por su capacidad para ese cargo, se les seleccionó porque son honrados, ¿no? Y entonces, entre los honrados Juan y los honrados Pedro, ¿no? No entienden, perdón por la expresión, ni madres de qué hacen las organizaciones. Ni siquiera saben quiénes somos. No, 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 no tienen, no tienen una. Andan, andan cazando, ¿quién conoce más organizaciones? Si te andan cazando porque tú conoces a 30 y vamos con este porque este conoce 20, pero ellos no tienen un directorio siquiera de cuántas somos. Por eso, pero yo recuerdo que el único directorio que se hizo en algún momento fue con Luis Donaldo Colosio. Y fue la única vez. Y era secretario de Desarrollo Social, ¿no? Así es. En esa época estuvimos cuando, dices, en Guadalajara, era increíble ver unos directorios gigantescos organizados tan bonito. En Puebla todavía no se puede hacer nada. No, no, no. Entonces, un llamado, un llamado a los poblanos. Pongámonos las pilas. Pues yo creo que necesitamos un llamado no solamente a los poblanos. Yo creo que necesitamos un llamado a los funcionarios públicos. Que no pongan al arquitecto a dirigir algo de salud, no sabe. No, pues sí. No, no, no. Pero es honrado. En alguna ocasión yo llegué y vi un... Andale. Una ocasión llego y veo un colposcopio. Y me emociono porque en cáncer cérvico uterino, si no te haces colposcopio, no te haces nada. Y es como te puedes detectar. Y le digo, ay, doctor, tiene un colposcopio aquí en su oficina. Y dice, mira, Adri, yo soy médico. Pero desde que me gradué, nunca he entrado a consultar a nadie, ni ver nada. Siempre me dediqué a lo administrativo. Ay, qué padre. Y le digo, qué bien. ¿Cuánto cuesta un colposcopio, doctor? Dice, ese no es mi problema. Mi problema aquí es dirigirlos. Y le digo, pero doctor, ese aparato afuera, una consulta está en 600 pesos. Usted que lo tiene aquí, dice, pues desde que llegué ya tiene como 8 meses ahí. Y nadie lo ha usado. Y pues nadie lo usa. Le digo, en buena onda, doctor. Que se lo lleven a la gineco. Sí. Ella sí va a saber qué hacer con él. Claro. Porque entonces usted tiene conocimientos de medicina, pero no la practica. Tiene un título colgado ahí de medicina y por eso está usted en este puesto. Me queda claro que usted no es médico y que no sabe lo que está haciendo. Pero tampoco es administrador porque tampoco sabía qué hacer. Tampoco estudió para administrador. Ah, pero, pues si es de salud que lo administre un médico. Por favor. No puede ser que tengan este criterio las autoridades y los políticos. Tienen que saber sensibilizarse y realmente empaparse en cada tema. Y como nadie es todólogo, pero busquen asesoramiento en las vías correctas. Y en las mismas, o sea, volviendo a lo de las organizaciones. En las asociaciones somos especialistas en nuestros temas. No hay más especialista de violencia que Carolina Farril, que ejecutó años ese departamento. Y en el tema de viudas, nadie le va a enseñar porque no todos son viudos. Y menos esta edad y menos siendo mujer. Solo ella fue encargada de este tema. Porque yo les quiero decir que yo alguna vez preguntaba, ¿por qué yo no quiero estar en este tema? Apenas voy saliendo de este dolor y me quieren meter al mismo dolor y a ver otras con el mismo dolor. Y yo quería huir. Y yo decía, padre, yo no estoy capacitada para esto. Y alguna vez me dijo un pastor y me dijo, ay, Adri tan bonita. Solo tú vas a saber lo que se siente tener dos senos y que te los quiten. Solo tú vas a saber lo que se siente con quimio. Porque Dios te va a tomar de las entrañas de la tierra y te va a pulir. Y te va a quitar todo eso. Pero te va a meter al fuego. Te va a fundir. Y te va a moldear. Y aunque tú digas, es mucho dolor, te están moldeando para un tema en especial. Y aunque te haya dolido mucho, caro, Dios te ha moldeado para un tema en especial. Sí. Y por el derecho de vida es que hablamos de lo que hablamos. Por este derecho de vida. Y tratar de que otras personas puedan ser atendidas y que no sufran tanto. Y que sepan que hay algún lugar, algún espacio. Esa es la riqueza de las organizaciones de la sociedad civil. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que a lo mejor dicen, bueno, eso del papel de que son rateras no es nuevo, ¿verdad? Pero ahora como que se incrementó. Pero así atiendan a dos o tres personas, ¿no? En su grupo y en sus cosas, esa organización está atendiendo un vacío de atención de los gobiernos. Así es. Siempre. No, y hoy en día. Y te pueden decir. Hay más vacíos que llenos. Sí, claro. Pero además, te pueden decir como funcionario público. Yo en algún momento también fui funcionaria pública menor. Menor no te creas que es muy grande, ¿verdad? Pero sí, menor, lo que más me destaqué fue en lo que es en los congresos, ¿no? Pero como funcionaria también tienes otra visión. Sí. Llegan y te critican. Sí, claro. ¿Por qué te critican? Porque tú no viste ese caso. Tú no estás viendo esa problemática. Y si le estás viendo, ¿sí? El resultado es que ser funcionario público es para que resuelvas problemas, ¿no? No para que crees otros. Y entonces, para poder resolver un problema, ¿no? Tienes que conocerlo. Así es. Y si no lo conoces, entonces te llegan y te gritonean, ¿no? Digo, a mí como diputada me llegaban y me decían, ¡ay, qué es usted! Y qué tenía que hacer y demás. Y como no sé, le agradezco mucho que me haya usted venido a decir que aquí hay un problema. Ahora, ¿trabajamos juntos? No, pues para eso está usted. No, no. Perdóneme. No. Usted lo está viviendo, ¿sí? A mí me lo viene a platicar. Entonces, conjuntamente vayamos a hablar con la autoridad. No, es que yo no quiero tener problemas. Bueno, entonces así no se puede trabajar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Hay que tener valor. Y trabajando y participando, sí. Porque hoy en día mucha gente está viendo esto está mal, aquello está mal, pero no tienen el valor de resuelva. Por ahí dicen que perro con hueso no ladra. Ay, sí, qué horrible, ¿verdad? Perdón. Pero un perro con hueso no va a ladrar. No, claro. Y gracias a Dios yo nunca he tenido huesitos. Entonces, sí rezongo, sí hablo. Y con el favor de Dios he dicho la verdad donde he estado. Sí, claro. Entonces... Y si no les gusta, pues con agüita ahí se les irá pasando el coraje, ¿verdad? Pues sí, no les quedará Dios. Eso decía Gloria Blas de Fer. No, no te preocupes, Caro. Mira, con agüita se les va a ir acabando el coraje. Es que definitivamente, fíjate, Caro, me llevaron al Congreso cuando la vacuna cervicuterina. Se estaba decidiendo si se iba a poner en comunidades o al público en general. Y yo, y el debate, y el debate, ¿no? Y cuánto va a salir, llevarlo a las comunidades y dar lo mejor en las ciudades. No, pero si en las comunidades, si había una rebatinga ahí. Sí. Y no era mi tema, ¿no? Yo no soy un administrativo. Y también eso. Hay que saber nuestros límites. Sí, también. No, entonces, pues yo no era administrativo y me echaban al ruedo y tú di, tú di. Y yo dije, pues, ¿cómo voy a opinar si yo no tengo las estadísticas en la mesa y no lo estudié como para dar una opinión? Entonces, me toca hablar y graban el programa y yo así con el susto y dije, bueno, yo nada más le quiero decir a ambas partes, a los que están a favor y en contra, que tarde, que temprano, todos se van a morir. Y que van a llegar a la presencia de lo que crean su Dios, que son cristianos, católicos, lo que sea. Van a llegar a esta presencia de un ser divino y van a entregar cuentas. Y si algunos lo están haciendo por intereses personales, por todo, les quiero decir que gracias a Dios se van a morir. Y van a llevar sus cargas y sus acciones hasta la mera tumba. Y si no hacen lo correcto y lo justo, pues Dios quiera y tengan un sueño como esas gentes que se acostó a dormir, se acomodó y se quedó dormidito y se murió. Ay, sí, qué maravilla. Que es la muerte de los justos. Sí, sí, qué maravilla. Qué maravilla, entonces, o algún afortunado que le dio el infarto y quedó ahí en cinco minutos, ¿verdad? Pero, y los que no, y los que no, los que están sufriendo y sufriendo y sufriendo. Por eso hoy en día les digo, todos se van a morir y tomen en cuenta sus acciones, sus errores o lo que están haciendo, a cuánta gente van a perjudicar o a beneficiar. Sí, 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 como diputados o como funcionarios, etcétera, ¿no? Porque yo más no les podría ofrecer porque no tengo todos los haces. Sí, claro. Entonces no puedo opinar de lo que no sé. Adriana, ¿qué crees? Que ya se nos está acabando el programa. Qué bonito programa. Señoras, llame. Decir que, este, que di algunas palabras finales y para que nos podamos despedir, ¿no? Bueno, pues yo les comento, es tan difícil ahorita la tensión. Es muy difícil, pero también estamos muy bendecidas. Aquí hay teléfonos, gente preparada. Yo les puedo dejar nada más mi teléfono, 22-23-97-7132, que es GAMO. Es el único teléfono que existe, 22-23-97-7132. ¿Qué pasa ahí? Ahí pueden hablar y decir, oye, me salió en mi masto que tengo Virrad 1, 2, 3, 4, y por WhatsApp les mando la información. Esto no tiene costo alguno. Siempre estamos para ayudar. Pero también me queda en el corazón un sentimiento. Si alguien está tocando el tema de viudez, apoyen, apoyen. Porque nosotros estamos capacitadas para hacer muchas cosas. Pero necesitamos de la presencia de ustedes para desarrollarla y llevarla a los lugares donde se va a requerir. Aquí está el servicio. Solo agrúpense, hablen y nosotros vamos a estar al pendiente. Yo conozco el corazón de la maestra Carolina. Gracias. Y sé que cuando ella inicia algo, Dios lo bendice. Entonces, llamen. ¿Conoces a la vecina, a la prima, a la tía, a la viuda que tú conozcas? Canalízalo a los teléfonos. Sí, 22, 21, 20, 81, 65. También es WhatsApp. Y el email, ansusmultimedias.gmail.com. Y ya tenemos una página que se llama Viudas con un deseo. Que nuestro deseo es ser visibles. Porque ahorita estamos invisibles. Aunque me dijeron que a ver si cambiábamos el nombre. Que porque se veía muy sexy. Pues también tenemos derecho, ¿verdad? Ah, claro. Bueno, entonces es 22, 21, 20, 81, 65, ansusmultimedios, arroba, gmail, punto com. Y nos escuchamos los martes de 12 a 13 horas por ansusmultimedios.com, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Pues muchas gracias y cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos, www.ansusmultimedios.com, contenido de interés, foro de opinión, ideas de innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia.